¡Ya está subiendo! ¡Es el primer caballero de la noche, señor locutor! ¡Caballero! Él viene tranquilo y viene cansado. ¿Qué tal las escaleras desde allá abajo? ¿Qué tal, eh? Pesadito. ¿Sí está cañón, no? Sí. ¡Venga, aplauso para Julio, por favor! A posición de juego, Julio. Ya estás listo. ¡Ay, Julio! ¿Tú estudias, trabajas? ¿A qué te dedicas? Estudio. ¿Estudias qué? De ingeniería civil. Ingeniería civil. Muy bien, Julio. ¿Estás listo para que yo te haga ya la...? ¡Primera pregunta! Esto dice... Julio. Ajá. ¿Cuántos kilos equivalen a una tonelada? Julio. Mil. 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 Julio. Déjame decir... Mil dijiste. ¡Ay, señor locutor! ¿Qué le digo a Julio? Dobla las rodillas. Que va muy bien en su carrera. Porque es el momento de decirte... ¡Respuesta correcta! Muy bien. ¡Mil! ¡Mil kilos, Julio! ¿Lo dudaste? ¿Lo pensaste? Dije... No manches, una de esas no son mil kilos y son diez mil. Uno nunca sabe, Julio. Vas muy bien. Primera pregunta, primera respuesta. Vamos a la segunda. Si contestas de manera correcta, la tercera te llevarías a casa. Esta motocicleta último modelo. ¡Ahí está! Julio. Es momento de hacer... ¿Estás preparado? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Viendo al frente, Julio. Porque tal vez nunca te volveremos. ¿No? Si no contestas bien esto que es la... Segunda pregunta. Viendo al frente, Julio. Al conjunto de islas cercanas entre sí, se les llama... ¿Cómo? ¿Julio? ¿Archipiélago? ¿Cómo? ¿Archipiélago? ¡Archipiélago! ¡Correcto! Muy bien, Julio. ¡Correcto, Julio! Muy bien. Llevas dos dedos. Vamos por la última. Julio, última, última. Tu motocicleta está lista. Ahí está. Yo pongo la gasolina, Julio. Pero lo primero que tienes que hacer es contestarla. Tercera pregunta. ¿Cuántos huesos? ¿Cuántos huesos, Julio? ¿Sabes o no sabes? La verdad. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántos huesos tiene normalmente? Finalmente, el cuerpo humano. Julio, dime, por favor, si escucho números, lo cortamos y lo mandamos al hoyo. ¿Cuántos son, Julio? Vamos, Julio. ¿206? ¡Tenemos ganador! ¡Julio, vamos a ver la moto! ¡Vámonos, Julio! ¡Vente para acá, Julio! ¡Vente, Julio! ¡Vamos a la moto! ¡Ay, motocicleta, último modelo! ¡Muy bien, Julio! ¡La tenemos aquí! ¡Perfecto, Julio! ¡La tenemos! ¡Ay, moto! ¡La tengo! ¡Julio, vente, Julio! ¡Corre, Julio! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Motocicletas! ¡Dame, no! ¡A mí, no! ¿A mí qué? ¡Vente solo a donde quieras! ¡Aplauso, Julio, por favor! ¡Perfecto, Julio! ¡Importante! ¡Ya trae rodilleras! ¡Ya trae coderas! ¡Ya trae casco! ¡Ya trae la moto! ¡Aplauso, Julio! ¿Te gustó lo que viste, verdad? Entonces suscríbete al canal de Todo o Nada. Aquí te esperamos.